Listo, y en este video tutorial vamos a trabajar con Publisher y ya saben, hacemos click en la lupita y ponemos PU y automáticamente va a salir acá Publisher 2016 bueno, ustedes tienen el Publisher con otra versión, ya saben, y luego vamos a ir a, ahora si, a integradas, recuerden siempre vamos a ir integradas, ahí están las plantillas en integradas y esta vez vamos a hacer el primer letrero, listo cuando entramos a letreros vamos a encontrar una gran cantidad de letreros bueno, también hay en blancos, pero hay letreros que ya están prediseñados entonces, nosotros vamos a coger un letrero muy bonito uno que no esté muy, este, mira por ejemplo podemos encontrar este letrero, que es muy interesante, a ver cuál podemos hacer ahí está, me parece que este lo vamos a utilizar es un letrero bastante bonito, simple, de letrero de 70, vamos a vender se vende, describa aquí que elemento, se vende se vende gatitos, se vende, a ver, que ponemos, que gatitos, no? o perritos, perritos tiernos se vende perritos tiernos, muy bien ahora, estos perritos tiernos podemos acá colocar una foto, insertar imagen y podemos buscar algún perrito tierno que queramos vender, no? un perrito tierno, y aquí lo tenemos, está el perrito hay que tener mucho cuidado, así, ahí está y lo vamos adecuando bonito a la foto para que quede bien, por ejemplo voy a cortarle acá un poco y aquí lo voy a subir he utilizado la opción de recortar las fotografías tienen esa idea, no? tienen sus funciones de recortar y ahí estamos, y ya lo debemos, podemos jalarlo un poco más pero aunque no se ve muy bien, ahí se vende perritos tiernos, no? y así sucesivamente vamos a ir colocando ahora aquí viene el teléfono esta es una parte muy interesante que todos debemos aprender nuestro teléfono pero lo vamos a cambiar por la palabra celular que casi no utilizamos el teléfono vamos a utilizar la palabra cel y vamos a ponerle dos puntos hay que tener mucho cuidado si lo malogro, por si acaso pudo retroceder y volver a lo que estaba antes ya? así es que voy a poner la palabra cel y voy a borrar hasta acá mira, se borró los puntos voy a poner nuevamente los puntos y aquí está, ponemos el el paréntesis también ya no es necesario miren que se marca todo hay que tener mucho cuidado se marca todo y voy a poner suprimir y ahí voy a poner mi número voy a poner mi número telefónico ya está y ahora aquí tenemos se vende perritos tiernos ahora vamos a colocar alguna descripción adicional como por ejemplo a se vende perritos tiernos y vamos a poner un precio ese, recuerden que estamos en soles mayúsculas siempre ese y ese digamos a 300 soles 300 soles al grato ese perrito 300 soles el perrito tierno 300 soles y podemos colocar alguna información adicional como por ejemplo la dirección podemos colocar acá la dirección aquí podemos colocar que vivimos en yo voy a poner mi dirección alegría lleva acento alegría lleva acento las quintanas obviamente trujillo acabo de escribir trujillo pero no aparece eso significa que yo tengo que ampliar acá para que recién aparezcan esos datos hay que ampliarlo hay que ampliarlo para que todos estos datos aparezcan si la dirección de las quintanas trujillo entonces yo aquí esta parte lo vamos a borrar y ya lo puedo poner así de esa forma pero es el perrito tierno esto lo puedo poner enter mira aquí hay un espacio y acá poniendo enter eso va a ir al otro renglón para que se vea mejor incluso yo podría incluso esto centrarlo acá mira centrar y se quedan de esa forma y estos precios también los voy a poner un poquito más abajo y también voy a centrar pero tengo que marcar la zona que voy a centrar para que esto quede bien se ven de perritos tiernos ahora ya tengo casi terminado mi anuncio ya lo voy a voy a corregir algunos errores para que me quede perfecto ya tengo la vida ahí está tengo el perrito la dirección el precio el celular y yo ya lo tengo mi anuncio ahora todo esto se puede hacer bastante fácil ahora si ustedes no solamente tienen poder irse 20 pueden colocar otra palabra por ejemplo se alquila se alquila y dénse cuenta que rápidamente uno avanza ahora si quiero poner palabras mucho más largas por ejemplo se alquila por ejemplo se alquila por separado como pueden haberse dado cuenta el publisher es muy interesante es muy potente automáticamente cambia el tamaño de la letra para que se adecue a la palabra perdón a la zona de donde se está escribiendo y entonces por eso es que es bastante importante que ustedes lo conozcan miren como yo cambio y aquí voy a poner se vende en este caso estoy vendiendo se vende ustedes pueden vender otra cosa pueden vender mi gato se vende mi gato se vende mi casa se vende la vez pasada vendieron al tío se vende el tío y bueno pusieron la foto del tío ustedes verán en realidad que es lo que vende aquí en celular hay que poner un punto para que quede bien y no aparezca el punto rojo celular está abreviado punto y nueve ocho y ahí están los números y así sencillamente vamos a hacer este trabajo guardar como recuerden ahora para los que trabajemos con publisher archivo guardar como examinar ponemos escritorio y acá ponemos elemental 2 2 o puede ser o 2b nombre ya saben y por supuesto aquí deben colocar es es un anuncio ¿no? este acá viene a ser un letrero letrero ya está y simplemente acá guardamos ahora vamos a hacer otro letrero voy a poner acá en nuevo integradas nuevamente busco acá letreros y pueden coger un letrero mucho más grande como por ejemplo apaga las luces ¿no? apaga la luz voy a poner voy a cambiar voy a cambiar por otro tipo de anuncio que podría ser por ejemplo cierra el agua ¿no? cierra el agua lo voy a poner con mayúscula cierra el agua o cierra el caño cierra el caño de agua muy bien y aquí podemos cambiar este 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 dibujo vamos a ir a internet y podríamos colocar acá como cierra el caño y vamos a encontrar muchas imágenes acerca de cerrar el caño y podríamos encontrar por ejemplo esta que es muy bonita o esta alguna imagen que nos da la idea de que tenemos que cerrar el caño de agua ya ¿qué le parece? esta le pongo esto el clic derecho copiar imagen recuerden el clic derecho copiar imagen estamos en internet y ahora vamos a publisher y ahora vamos a pegarlo en el dibujo obviamente este dibujo aparece un poco más grande pero hay que podemos nosotros reducirlo utilizando las herramientas de publisher meaning y publisher a ver automáticamente se adecua a la situación mira si yo lo pongo acá se divide si lo pongo acá se cambia hay que tener cuidado cierra el agua hemos dejado un cierto espacio como para que no altere el publisher la publicación y aquí vamos adecuándolo correctamente para que no se cambie y ahí está parece que ahí lo podríamos ir colocando hasta aquí se ven que el diseño gráfico requiere bastante tiempo ¿no? cierre el caño de agua ahí lo tenemos y ahí lo tenemos y podemos nuevamente guardarlo archivo guardar como examinar y en el escritorio tenemos nuestro dibujo ahí tenemos Edwin Básquez letrero letrero 2 este es el letrero 2 muy bien para la próxima clase me crean dos letreros de cualquier tema de cualquier tema y nos vemos en la próxima clase chicos hasta la vista Adiós Gracias.